La situación desesperante de distintas organizaciones culturales, deportivas y de bien públicos del partido de General San Martín ha llevado a que se encuentren algunas de ellas aquí en Villa Ballester para analizar la situación planteada por las tarifas que se han multiplicado 3, 4 y hasta 5 veces. Ya se está trabajando, ya se está hablando de una reunión de todas las entidades, no sólo del partido de General San Martín, sino de la zona norte y noroeste del Gran Buenos Aires para peticionar ante las autoridades que de esta manera no se puede seguir. Yo estoy en representación del centro jubilado Vivir para Servir, un centro jubilado que hasta no hace mucho estábamos pagando 1.000, 1.200 pesos de luz bimestralmente. Los últimos meses nos vino 1.500 pesos. Ya hemos reducido el día, el día a nosotros se nos corta 5 y media, 6. O sea que hay un montón de gente que no puede seguir asistiendo. Yo soy presidente de la Unión Vecinal Eduardo Crespo. Las tarifas han excedido la posibilidad de pago que tenemos en la institución. Entonces es por eso que buscamos la manera de unificar, en esta necesidad unificarnos, unirnos, para poder peticionar ante las autoridades, autoridades que deberían haber previsto el daño que se está haciendo en las instituciones. Nos cuesta la participación de los socios físicamente y también económicamente. Entonces al no poder la gente poder colaborar, que es voluntario con esta cuota, afrontar los pagos de estos servicios se hace complicado. Creo que por ahí por lo menos tendrían que haber pensado esas percepciones, obviarlas momentáneamente hasta salir de esta situación, para tratar de bajar un poco los gastos. Soy secretaria de actas de la Asociación Fomento Siglo XX de Ballester y la situación de nosotros es prácticamente la misma. Hay facturas que vienen el doble y al ser, al no poder cobrar o tener entradas para poder pagar esas facturas, nos es difícil, como a todos. Soy de la Asociación Cultural Ana Pablova de Villa Ballester. Tuvimos aumentos del orden del 400% en casi todos los servicios. Lo primero que hacemos es no transferir ese costo a las... Acá tenemos actividades gratuitas y aranceladas. Las aranceladas sostienen a las gratuitas. Igual son aranceles muy accesibles para el tipo de propuesta que nosotros hacemos. Y sí, no estamos pudiendo transferir esos costos a la actividad, porque también hemos visto que la gente que viene empieza a tener también sus dificultades en sus casas, con los mismos problemas que nosotros. Desolación total, desazón. Cerrarnos no vamos a cerrar. Cerrarnos no nos vamos a cerrar. No van a lograr que cerremos. Tenemos 70 años, en el caso de nuestra institución, 75 años, y vamos por más todavía, llegaremos al centenario de la institución, pero los pueblos siempre se sobreponen a sus autoridades, cuando estas autoridades son insensibles. No, vamos a seguir reclamándole al gobierno nacional que tome una decisión, que tiene que ser muy clara, y que es suspender este tarifazo. Le exigimos, le pedimos al gobierno que pueda proteger y cuidar a los clubes de barrio, que pueda proteger y defender a las pymes. Son las pymes las que generan empleo, y son las pymes las que nos puedan permitir que muchísima gente pueda insertarse al mercado de trabajo, pero para eso hay que cuidarlas, hay que protegerlas, hay que estimularlas y no castigarlas.